Según las primeras conclusiones, los técnicos no habrían utilizado la indumentaria requerida para evitar estos accidentes. Así lo indicaron directivos de ESA. Como causa principal se ha identificado que los trabajadores no estaban usando los elementos que la empresa les ha entregado para realizar este tipo de trabajo. Por ahora, digamos, la investigación va hasta ahí. No se puede asegurar que se va a despedir a nadie. Posteros sindicales salieron en defensa de los operadores afectados y afirmaron que la empresa quiere evitar una futura demanda. Nosotros los trabajadores estamos sorprendidos por la ligereza y la premura con que la administración en cuatro días prácticamente salió a decir que ellos son los responsables. Directivos de la electrificadora de Santander desmintieron que los empleados comprometidos en el incidente serán despedidos. Efectivamente son rumores. Por ahora, digamos, el caso es en materia de investigación. Se designó un comité investigador del accidente de trabajo como lo exige, digamos, todo el procedimiento en caso de accidentes de trabajo. Por el momento, se tiene una teoría de lo que pudo suceder con el flujo de energía en el sector donde laboraban los operadores afectados. Hay que recordar que los trabajadores estaban trabajando en una línea que les informan que ya está desenergizada. Ellos proceden de acuerdo a esa información y luego la línea de alguna forma se energiza y es donde ocurre la fatalidad. Los empleados sufrieron quemaduras en manos y pies y en estos momentos se recuperan satisfactoriamente en el Hospital Universitario de Santander.